Como ya les había comentado la vez pasada, hoy vamos a hacer las conchas que les había dicho que se pueden hornear hasta en el horno de una estufa. Miren, aquí tengo estas charolas. Estas charolas no las había utilizado para pan, porque estas se utilizan en navidad para hornear los pavos o cosas así. Pero hoy, debido a que yo no tengo charolas especiales para el pan, vamos a utilizar estas. Vamos a empezar montándoles de manteca, para que nuestros panes que vayamos a poner no se peguen. También los panes que voy a poner en esas charolas van a ser panes pequeños, no van a ser del mismo tamaño que siempre utilizo. Y voy a empezar a golearles. Si se dan cuenta no creo que quepan mucho, si acaso caben como ocho piezas de estas piezas pequeñas en esta charola. Miren, ahí tenemos una charola. Aquí caben solamente ocho piezas. Vamos a ver cuántas caben en esta otra. Y seguimos boleando. Vamos a meter ocho piezas también. Ahí tenemos nuestras ocho piezas. Vamos a dejarlas reposar y en un ratito les vamos a poner la pasta. Aquí tenemos nuestra masa que ya reposó. Y aquí tenemos nuestras pastas preparadas para tapar nuestras conchas. Empecemos. Agarramos un pedazo de masa que es aproximadamente cerca de la mitad del tamaño de nuestra masa Minden. Y eso es como lo que hacemos. Luego la aplastamos. La hacemos como tortilla en nuestra mano. Una vez que la tenemos como tortilla, buscamos que se despegue. Cuando ya se despegó, la ponemos sobre nuestra masa, la aplastamos tantito Y ahí está Ahora Puede pasar Que nuestra masa Nuestra pasta a la hora de aplastarla No nos quede grande Entonces la ponemos Y si se dan cuenta No tapó todo Pero no hay que preocuparnos por eso Lo que tenemos que hacer es echarnos harina en la mano Y aplastarla Una vez que ya la aplastamos Con los dedos empujamos las puntas Que quedaron fuera de la pasta Y la aplastamos Y quedó igual que la otra Aunque nuestra pasta era de diferente tamaño Y es lo que hacemos con todas Ahí tenemos Todos nuestros panes Ya tapados con pasta Ahora Yo tengo este molde Pero no la voy a utilizar Porque muchos de ustedes No tienen uno de estos en casa ¿Se acuerdan de nuestra espátula? Pues esta es la que voy a utilizar Le vamos a echar harina Y Ya sea de plástico O ya sea de fierro Vamos a doblarla A arquearla Y esto lo que nos va a servir Es para poder marcar No es lo mismo Como usar un molde Pero Igual nos sirve Y si quieren Pueden hacer esto Que es mucho más práctico Y más rápido Y ahí tenemos Una de nuestras charolas Vamos con la siguiente La primera la tapamos Con pasta blanca La segunda La voy a tapar Con pasta amarilla Puede ser chocolate Puede ser pasta amarilla Puede ser una pasta rosa E incluso en septiembre En las fiestas patrias Muchos preparan Conchas tricolor Utilizan La pasta roja Utilizan la pasta blanca Y utilizan la pasta verde Pero En esta ocasión No estamos en septiembre Así es que solamente Vamos a utilizar Dos pastas Que es la Blanca Y la amarilla Como les dije La pasta Se extiende en la mano Pero te tienes que fijar Que no esté pegada A tu mano Luego La pones Sobre la bola Luego la aplastas Tantito Luego Metes las partes Que se ven de la masa Y vuelves a aplastas Y vuelves a aplastar Hasta que quede No debemos de hacerlas Muy aplastadas Ni tampoco dejarlas Muy boludas Más que nada Lo que debemos de hacer Es darle el tamaño Que nosotros Que nosotros Querramos Teniendo en cuenta De que la masa Va a esponjar Porque lleva levadura Y va a agarrar tamaño Todavía Ahí tenemos Nuestra siguiente Charola tapada Para ello Para esta Voy a usar el molde Para que vean La diferencia Entre la que hicimos Primero Que fue con El raspador O la espátula Y cuando se hace Con el molde Esta es la diferencia Pero Tiene el mismo final Darle figura A la concha Ahora solamente Nos queda esperar Un rato A que se esponjen Y nos vamos a ir Al horno De la estufa Para que vean Como se coce El pan En un horno De estufa Aquí tenemos ya El horno De nuestra estufa Ya le prendimos Y le pusimos Que nos suba La temperatura A 200 grados Ahora esperemos A que se caliente Yo le calculo Unos 15 minutos Más o menos Estamos aquí Ya en la cocina Para cocer Nuestras conchas Ahí está Nuestro horno Creo que ya Pasaron algo Así más de 15 minutos Y vamos a empezar A meter Nuestra primera Charola Abrimos nuestro horno Y colocamos Nuestra charola La única dificultad La dificultad Que tenemos Es que este horno No tiene varias parrillas Solamente tiene una Por tal motivo Con una sola parrilla Se va a tardar En cocer más La cantidad de pan Que tengamos Para hornear Pero de que Se puede hornear En un horno De estufa Se puede Siempre y cuando Tengamos el tiempo Disponible Y como les dije Al principio Echarle menos levadura Para que nuestro pan Aguante más La espera Entre charola Y charola Y podamos tener Unas ricas Y deliciosas conchas Algo que tenemos Que hacer siempre Es Revisarla Para ver Como va la cocción Porque a veces Nos podemos confiar Y se nos puede Quemar el pan Vamos a revisar Como va nuestro pan Para que el color Sea uniforme Vamos a girar Nuestra charola Después de haber Esperado un rato más Podemos ver aquí Nuestras conchas Ya casi listas Así es Como ha quedado Nuestra charola De conchas Ya cocida Se ve blanca La pasta Pero el pan Está listo Miren Y seguimos Con nuestra Siguiente charola Aquí tenemos ya Nuestra otra charola De pan Cocida Ya de regreso Acá en el lugar De trabajo Estamos viendo Las conchas Que hemos Horneado En la estufa Y hemos Utilizado Unas charolas Que ni siquiera Son para pan Pero igual Nos han sido De gran utilidad Vean Que no han visto Las conchas amarillas Cocidas Porque nada más Las vieron Que las saqué Y ya Pero miren Están 100% cocidas Así es como Hemos terminado Este tutorial El día de hoy De como hornear Unas ricas Y deliciosas Conchas En un horno De casa En una estufa Común Como cualquiera Puede tener En sus hogares Gracias por ver Este video Si les ha gustado Suscríbanse ¡Suscríbanse!